Más porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no Yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Me vas porque yo quiero que te vayas Entre mi Bonnie me vine con el sol cuando muera la tarde Yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con él Me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con él